de la Constancia de Soledad Amigos de Reflector Noticias de México Explorer, bienvenidos una vez más ya cerrando la semana a Reflector. El día de hoy le tendremos la investigación sobre el tema del retiro de la Constancia de Soledad Ruebano. Nos dan los últimos detalles en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, estaremos hablando de ello. Además, que ya Judiz Guerrero fijó su postura, que ya estuvieron hablando de ello los diferentes dirigentes de los partidos políticos, solamente el que no quiso contestar fue Fernando Arteaga, que no sabemos si definitivamente no quiere tener algún contacto con medios de comunicación o solamente es con nosotros, pero siempre rehuyendo en la llamada o las entrevistas, por cierto. Además, que no hemos encontrado por ningún lado a Soledad Ruebano, quien en este caso, pues sería interesante e importante conocer su versión. ¿Qué es lo que opina? Esto seguramente ya nos estaremos enterando. También quiero decirle que el día de hoy regresaron el indio triste a su lugar. Sí, lo regresaron, estuvo Rafael Sánchez Presa, quien es director de la Junta de Protección a Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, solamente que lo regresaron un tanto más triste, como que ya no se ve igual. Si quiere, vamos a echarnos la vuelta, hay que estar muy al tanto del tema. Hacemos, por favor, la llamada muy especial a la policía preventiva, a la metropolitana, ya hablamos con el bucero de seguridad pública en el estado, sobre la calle Meseros, en la colonia Tres Cruces, están pidiendo seguridad. Por favor, hay que atender, hay que hacer caso, hay que atender las llamadas de la ciudadanía. Le tendremos esta y mucha más información, del ámbito nacional e internacional. Queda usted en buenas manos, quedará con la programación de México Explorer, porque definitivamente todos estamos bajo el mismo reflector. Soy José Manuel Sánchez, nos vemos por la noche.